Cuidémonos, conozcámonos, para poder apoyarnos y que todo esto se haga más grande. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro proyecto Valiente. Hoy vamos a saber y a conocer que la valentía tiene cara de niña, pero alma de guerrera. Hoy vamos a conocer a Paulina y a Chiara. Y su historia surge en medio de quizás una parte de la historia reciente del Ecuador, una de las más duras que hemos vivido últimamente. 12 días de paro nacional en donde los ecuatorianos sacamos lo peor de nosotros mismos, en donde se vio violencia, intolerancia, confrontación, insultos. Todos buscaban justicia, pero el método definitivamente no era el ideal, no era el mejor. En medio de toda esa situación, Paulina apoya la idea de su hija de apenas 13 años, Chiara, de demostrar que en el mundo sí hay solidaridad, sí hay esperanza, sí hay la posibilidad de que trabajemos todos en conjunto por el bien de los demás, por el bien de la sociedad. Así que aquí se las presento, Paulina y Chiara. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo empezó esta historia? Porque aquí Chiara se nos hace súper famosa y muy admirada, cuando apenas a sus 13 años se le ocurrió una gran idea. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Quién me quiere empezar a contar? A ver, yo. Después de lo que pasó el fin de semana, ya el lunes ya se dio bandera blanca y se habían creado tres chats. Uno de Tumbaco, uno de Cumbaya y uno de Puebo. Entonces, en el de Puebo ya las personas se comenzaron a salir y yo no entendía por qué, porque teníamos que todavía mantener ese chat de seguridad, porque si algo pasa, si es que vuelve a pasar, si es que no se había terminado por completo el caos. Y también ya personas se habían quedado desabastecidas. Mis papás estaban muy preocupados, que ya nos estábamos quedando sin comer. Vi que también tenían bastantes personas, tenían cosas que nosotros podríamos necesitar. Entonces, una persona dijo, yo tengo mandarinas, si alguien necesita, porque todavía no se sabe si es que podemos irnos al mercado o no. Entonces, yo decidí crear el chat para poder hacer una feria en Puebo. No tener que viajar a Tumbaco o allá, a tener que comprar las cosas. Y ahí fue cuando se creó todo esto. Hice el chat y ahí es cuando todos comenzaron a apoyar. Entonces, por eso creo que fue principalmente la razón por la que lo creé. Para que podamos compartir nuestros productos y de ahí conocernos y apoyarnos es que vuelva a pasar algo. Lo del chat es para poder comprar y no tener que viajar tan lejos. Y de apoyo y cuidarnos. Entonces, básicamente es decirlo. Esta niña no ha surgido sola, sino que ahí viene la historia de esta otra mujer valiente, que es su mamá. Porque todo esto que ella ha aprendido ha sido gran parte de las oportunidades que tú le has brindado. Y quiero que me cuentes esa historia. Kiara siempre muy libre, sumamente independiente, desde chiquitita. Muy, sumamente independiente. Siempre con su carácter. Siempre se ingenió mucho desde chiquitita por resolver las cosas. Tenía algún problema y ella solita trataba de ver cómo resolvía. Mi experiencia con ella, ya ahora más grande, tomé una decisión bastante fuerte, que fue hacerle homeschooling. La libertad que mis papás me dan es impresionante. En la playa me encanta el mar. Me mantiene muy calmada. Me encanta subirme a los árboles. Todos los meses hay una foto de yo subiendo a los árboles. Me encanta la naturaleza. ¿Qué pasó en el colegio? Como todos los niños, fue a un colegio regular. ¿Y qué pasó ahí? En el primer colegio, el problema que tuvimos fue un asunto de bullying. Entonces, pasaron algunos meses en los que tratamos de que esto se solucione. Pero lamentablemente no vimos ninguna solución. Y más bien, en el colegio nos cerraron las puertas. Porque no quisieron conversar con nosotros para encontrar una solución. Le cambiamos de colegio, obviamente, y cometimos... Ahora digo, cometí el error de cambiarle de colegio. ¿Por qué dices que cometiste el error? Porque fue otro error. Porque ahora el bullying venía de los profesores. ¿Ya? ¿Cómo pasó eso? O sea, era una presión, un querer encasillarle a ella a ciertos comportamientos. Y ella siempre ha sido libre. Entonces, también empezó a tener ese tipo de problemas. Ya no era con sus compañeros. Era, en cambio, ya con la gente mayor. No quise, obviamente, seguir en esto. Ya no confié en los colegios. Dejé de confiar. Para mí era más que suficiente. Así que empecé a buscar opciones. Obviamente, se muñó el cielo y la tierra. Porque estaba rompiendo algo que no puedes hacerlo. O sea, ¿cómo? ¿De convencional? O sea, no, claro. O sea, no, no puedes. Entonces, busqué. Busqué y, obviamente, decía, tengo que encontrar algo muy bueno. Entonces, gracias a Dios, encontré. Es un colegio en Canadá. Y ella está estudiando por internet con ese colegio. Dos. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que hizo Paulina para lograr esta niña maravillosa que tenemos aquí, esta niña muy, muy valiente. ¿Qué personas integraron ese chat? Vi las personas que sí estaban interesadas en el otro chat sobre las mandarinas y los limones que esta persona tenía y que estaba ofreciendo. Entonces, a esas personas que decían, yo necesito, yo también tengo, si es que alguien necesita, a esas personas fue las que ingresé. Máximo debe haber sido unas siete personas. De esas siete personas me dijeron que cree un link. Entonces, ese link mandé al SOS Poema. Y de ahí las personas que también habían interesado, pero que yo no les había añadido porque no habían escrito, yo también necesito, yo también tengo. Ahora son dos chats, uno ya está con cupo límite, ya no hay para espacios, y el otro también ya está con unas cuarenta, cincuenta personas. Es decir, has logrado juntar directo o indirectamente a trescientas personas. Sí. Si a mí me hubieran dicho, tienes que armar una feria para setenta y dos expositores, no, 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 ni fregando. En su cabeza ella no hizo nada. Lo único que hizo fue ver que había una necesidad, acá hay oferta, unamos, solo eso. De pronto nos llega un mensaje en que dice, he creado este chat para los que quieran hacer trueque, porque en ese momento era el intercambio de las cosas que tenemos. Yo le regresé a ver y le dije, de gana, Chiara, ¿sabes en lo que te metiste? Porque yo ya veía que podía ser muy grande. Además que yo pensé, está pequeñita, o sea, trece años, de gana se está metiendo en eso, va a ser una locura. Bueno, pues no me equivoqué. Realmente la gente empezó a ingresar en cuestión de horas, era muchísima gente en el chat y todos ofrecían y otros decían que van a comprar y que hagamos una feria y empecemos con la feria física y pongamos nuestros productos y así se empezó a hacer. Algo que realmente me sorprendió es saber que tenemos tantas cosas y que tenemos que viajar tan lejos para conseguir. ¿Quién propuso que se haga una feria? Yo propuse que se haga una feria. Wow, no puedo creer. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Muchas personas necesitaban verduras, que las hierbitas, porque el resto sí tenían, el arroz, ese tipo de cosas sí tenían. Necesitaban las cosas orgánicas. Entonces ahí fue cuando dije, hagamos una feria orgánica. Pero ya no terminó siendo feria orgánica, terminó siendo feria de todo. ¿Qué pensabas tú de la gente que estaba en paro, de la gente que estaba afuera, pues muchos causando destrozos, siendo atacados también por la fuerza pública? Es decir, afuera se vivía una batalla. Me sentía mal. ¿Por qué? Me lastimaba por dentro el ver cómo mi país estaba reaccionando, cómo no había tranquilidad, cómo teníamos que temer a las personas. ¿Y te parece lógico, te parece sensato que la gente quiera resolver sus problemas de esa manera? No me parece porque la violencia no va a ser el cambio. A mí me parece que el amor, el amor y el respeto pueden hacer el verdadero cambio. Eso es lo que puede en realidad cambiar al mundo. No la violencia. Y por eso es que hay tantas personas que me admiro. Y esas personas son personas que en su tiempo de vida lo único que hicieron fue tratar de hacer amor y paz para poder cambiar el mundo. ¿Y tienes a alguien a quien admires mucho? Mahatma Gandhi. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Que él luchaba por la no violencia. Él quería manejar todo con amor y con tranquilidad. Y Greta Thunberg, que es una activista que trata de cambiar al mundo. Cuando te dijeron, ¿sabes qué qué hará? Te sacamos del colegio, no vas a volver más a ese colegio, no vamos a lidiar más con estos problemas. ¿Qué pensaste tú? Gracias. Quítame el peso de encima, gracias. ¿Sí? ¿Te gustó la idea? Sí, me encantó porque nunca me llevé bien con los compañeros de mi edad. ¿Te llevas con niños mayores? ¿Sí? Sí, siempre me llevo bien con mayores. ¿Por eso te dicen que eres una niña con alma de adulto? Sí. ¿Y te gusta que te digan eso? ¿Te sientes así? Sí, me gusta porque, no sé, me siento grande pero todavía tengo la libertad de poder jugar con las muñequitas, o sea, no sé. Qué chévere. Pero sí me gusta. ¿Qué has aprendido de ti en todo este proceso de tomar esta decisión de sacarle del colegio, de vivir el bullying, del homeschooling y también la decisión de alejarse de la ciudad, del mundo? Bueno, yo creo que soy ahora una persona muy relajada, muy tranquila. Creo que siempre trato de verle el lado bueno a las cosas. El cambio que hicimos, primero, la primera decisión fue ver cómo íbamos a solucionar el tema del colegio. Solucionado esto, cogimos nuestras cosas y nos fuimos al vivir en la playa. ¿Qué es lo que más admiras o lo que más te gusta de tu papá? Su pasión por hacer las cosas, la perseverancia con la que los da, ese amor con lo que siempre trata de enseñarme las cosas, que después me van a servir. Gracias a mi papá yo he aprendido muchísimo y sé que cuando las necesite me voy a acordar de él cuando las esté haciendo. Siempre tuve como esa pulsera roja que siempre andaba cargando. Entonces, cuando tenía que dar un examen en el colegio era, a ver papi, ayúdame, ¿cuál era la respuesta? Sí, es como que a pesar de que no estoy al lado de él, con toda la conexión que hemos tenido últimamente, cuando no estoy cerca de ellos es como que sí me hacen falta. Tenemos que practicar mucho. ¿Qué es lo que te apasiona? Ahorita lo que me apasiona es la neurología. ¡Wow! No, Kiara, por favor. ¿Me vas a seguir sorprendiendo de esta manera? ¿Y por qué la neurología? Porque me hicieron hacer un deber en el colegio. Y ahí fue cuando más investigué sobre el cerebro y más me encantó. Entonces, yo quiero ser neuróloga cuando crezca. ¿Qué hay que hacer para cambiar el mundo de tu experiencia, si esta pequeña experiencia? El amor es lo que en realidad puede mover. Un abrazo a una persona le puede cambiar completamente el día. Una sonrisa, estás caminando por la calle, estás teniendo un día pésimo. Y ves que a una persona te sonrisa, ¿qué? Claro, la respuesta es igual, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, si le puedes cambiar a una persona que estaba teniendo un mal día con una sola sonrisa, puedes cambiar al mundo entero. ¿Qué piensas hoy de tu hija? Hace un mes mi hija era mi hija, la Kiara, normal. Ahora, después de estas dos semanas y más, sí le veo diferente. Primero me doy cuenta que ya no es la bebé, la guaguita, ya no es. Veo que en su vida, en su corta vida, ha hecho un montón de cosas. Me alegro mucho de que sea libre. Me alegro mucho de que tenga confianza en ella. Y creo que todo lo que hemos hecho ha valido la pena. O sea, ahora sí puedo decir, sí, valió la pena. Es como, muchas veces me pregunté, ¿estará bien? ¿Será? Ahora sé que sí, qué bien que lo hice. Ah, ya está sabiendo las raíces. Entonces hay que ponerle en agua, hay que darle el sol para cuidarle. Después la vamos a sembrar para tener más cebollas. Gracias por compartir tantas enseñanzas. Gracias por permitirnos saber que sí es posible hacer las cosas diferentes. Y a ti, Kiara, gracias por haber sembrado en los ecuatorianos una luz de esperanza de que sí somos buenas personas, de que sí podemos ser solidarios, de que en los peores momentos sí podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Gracias por ser hoy una niña y mañana seguro una mujer valiente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.